¡Hola chicos! ¿Qué tal? Esperando estén muy bien. Acá presenta el Tío Hack y continuamos con las video guías que se suben prácticamente todos los meses, todas las semanas, con Child of the Dawn Riders. Ya vamos a continuar con la guía número 4 y vamos a ubicar el último punto control, correcto. ¿Y de qué va a tratar la guía número 4? Bueno, todavía estamos en Cozumel México, nuestro objetivo está ahí abajo. Este es Cozumel México, segunda parte, y el título más bien dicho va a estar también en la descripción, que viene siendo La Luna del Cazador y Contra el Enemigo. Nuestro objetivo está ahí abajo. Simplemente seguimos avanzando y comenzará una pequeña intro, después la saltamos. Tras esa pequeña intro, después obviamente nos toca matar, pero mejor que adelantar ver la video guía. está en la máxima resolución posible, máxima dificultad también. ¿Yona? Sí, estoy. Yona, hay un mural aquí. Muestra una caja. La inscripción dice la caja de plata de Ixchel. Eso debe ser lo que hay en la ciudad oculta. Esto es un mito maya. Dice que la caja convocará al dios Kukulcán. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Erupción volcánica. Vaya dios de la creación. Bueno, en la creencia maya, Kukulcán es el dios de la creación y destrucción. Esto parece la constelación de Hydra, pero las estrellas están desalineadas. Yona, encontré una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ixchel desbloquea la limpieza. No podemos dejar que la Trinidad tome esto. Se usa esto bien. Mierda. Lana, los guardias de la Trinidad van hacia ti. No podemos dejar que la Trinidad van hacia ti. La estrategia que vamos a usar de combate acá. Bueno, primero que nada, como siempre es el sigilo. Matarlos uno a uno. Pueden ser flechas a la cabeza. Disparos a la cabeza, obviamente. Sí, para eso son los refuerzos. Créeme que un comando de Evox es un poco complejo de manejar. Sí, te escuché, ¿de acuerdo? Domínguez vendrá esta noche, lo entiendo. Lo que te digo es que la lluvia inundará todo. ¿Qué carajo crees que hago? Estoy revisando la bomba de agua ahora mismo. Como ves, la luna del cazador, segunda parte. La dividí en dos partes solamente, para no alargar tanto la guía. Y estamos utilizando lo que es el sigilo. Por ejemplo, cubrirse también sirve. Tenemos distintas armas, cuatro en total. No es momento para el juego, simbécil. Ya tomaste en el helado. Ven y empiúdame a preparar las luces. La operación Luces Fuera empezó. Ninguno de los trabajadores locales saldrá vivo del lugar. Ah, mierda. Estamos preparados. Asegúrate de que el perímetro sea seguro. ¿Qué crees que hay ahí? No lo sé, pero oí que las lecturas son imposibles. Como siempre, así como desde el Tomb Raider 2013 también, raízos de Tomb Raider. Y este Tomb Raider también nos ofreció lo que es el instinto de supervivencia, que consta en lo siguiente. El enemigo desapercibido estará en blanco y los enemigos en rojo llamarán la atención. Como ves allá. Simplemente con objetos de distracción podemos lanzar botellas, construir molotov, etc. Una flecha al suelo también sirve como distracción. Vienen inspectores, prepárense. Voy a la siguiente sección. Echaré un vistazo. Aquí tiene que haber algo. ¡Casi cargado! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Descuida, lo arreglaré! Esto está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue aquí, no será agradable. ¡Casi cargado! Recibido ¿Qué está pasando en la puerta? Los artiólogos están aquí ¿Listo? Sí, la operación luces fuera se adelanta a lo previsto ¡Ahhh! 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 Siempre recoger un poco lo que dejaron los cadáveres, obviamente, nada de mal Simplemente saquearlos ¿Qué está haciendo? Tus primeros hechos están revocados ¡Ahhh! La operación luces fuera está completa Sin testigos El sitio es seguro Debo ser rápida Bien, deshagámonos de los cuerpos Tú, vigila la señal de policía Avísanos cuando reporten los disparos Si un enemigo se acerca Está desapercibido también Obviamente, lo ejecutamos Pueden ser pajas sigilosas O disparar a la cabeza, de hecho Bueno, se enteraron esta noche Espero que valga la pena Sí, los imbéciles debieron ocuparse de sus propios asuntos Capamento Base, habla al líder Gamma ¿Dónde están los refuerzos? No me vengas con eso El sitio es seguro Pero necesitaremos algo de cobertura Sé que alguien oyó algo Segunda parte del plan Dile a los lugareños que mataron Voy a investigar Capamento Base, su señal es débil y distorsionada Estoy ya ¿Me copian? Adelante, Capamento Adelante Informe Casi cargado Recibido Oye, ¿ya está lista la bomba? Tomínguez está en camino Contesta ya No deberías hacerle al imbécil Creo que veo algo Puesto de avanzada Tengo algo, informaré Solamente recursos hay en este sector Y más adelante No hay coleccionables en esta ocasión Solamente un par de recursos También, obviamente Volver a saquear cadáveres Si es necesario Matándolos uno a uno ¿Es imposible extraes para el serio? Si, llegué hace cinco minutos ¿Es buena idea guardarlos tan cerca del muro? Como dije Acaban de dejarlos Los llevaremos más adentro esta noche Ah, bien Lo último que necesitamos Es que un policial Lace una granada sobre el muro Justo encima de ellos ¿Dónde están los refuerzos? No podemos detener esta puerta solos ¿Qué crees que lo haya causado? Demasiada presión Sí, tal vez ¿Ahora qué? Supongo que solo esperamos Sí No podemos permitirnos un retraso Se supone que debemos asegurar ese muro Voy a la siguiente sección Siempre te vengo a pico Este país no es más que fango La tormenta está llegando rápido No me gusta esto Carajo Uno menos No pueden estar lejos ¿Qué diablos? Ay, mierda Será mejor que chundista a su... Mierda, algo está pasando Vienen inspectores Prepárense En camino Recibido Podría estar ahí Siempre ocurriendo los helicópteros Es un intruso Es un defensivo En peligro Aquí es donde morirás No lograrás cambiar nada Lo sabes, ¿verdad? No eres una persona Creo que se fue Mierda, hay todavía más Mierda, hay todavía más Mierda, hay todavía más Mierda, hay todavía más Y la guía ¿Hasta dónde la dejaremos? Bueno, es esto Un poco más allá Así porque empieza Lo que es una guía Completamente diferente Siempre saquear cadáveres Es algo bueno Ya que ganas piezas de oro Y puedes comprar armas Por ejemplo Por ejemplo La UCI O la W UCI también Un rifle de salto nuevo También puede ser Comprar Etcétera De armas Y hasta el momento Y hasta el momento Vamos bien Ningún error Ninguna muerte Y hasta el momento Y hasta el momento Y hasta dónde dejaremos la guía Nos vemos Nos vemos Que estén bien Soy el Tío Hack Hasta la próxima Y hasta el momento Y hasta el momento